Prepárate 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 Llegaste a la frecuencia correcta Sabana Que me regalo mi hermano La traje de la sabana Es azul y venga lana Me la llevo a la cubiamba Si Estas en el lugar indicado Para ser testigo de algo Que no se ve todos los días I am the master Un concepto joven Calidad en audio Video E iluminación Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te sientas sola Te vas a extrañar El Mesías El único espectáculo creado y pensado Solo para tu diversión Con la música, voz y conducción En manos de Antonio Antonio Directamente desde Puebla Sonido Sonido fregón Sonido fregón Sonido fregón Sonido fregón Sonido fregón El impactante Sonido fregón Es momento de dar inicio Señoras y señores Sean todos bienvenidos El Mesías El impactante sonido fregón Sonido fregón Sonido fregón Comenzamos Sonido fregón Sonido fregón Gracias por ver el video.